Hasta donde piensas llegar con tu forma de ser y pensar Hasta donde, donde empieza tu amor, se acaba tu ambición Donde, no hables por hablar, ni hables por amar No quiero tus caricias, si las tengo que comprar Hasta donde piensas llegar a costa de los demás Hasta donde, donde empieza tu verdad y acaba tu sinceridad Donde, donde escondes la voz de tu alma, porque te niegas a escucharla No la ignores cuando te habla, o te ignorará Mejor es que me olvide de ti, antes de que tú lo hagas Probablemente, mejor es que huya de ti, antes de caer en tu trampa Probablemente, mejor es que navegue sin ti, antes que me arrafen tus aguas Probablemente, mejor es que navegue sin ti, antes de caer en tu trampa Y para siempre Hasta donde, hasta donde puede llegar tu egoísmo y tu ansiedad Hasta donde, donde piensas encontrar lo que yo no te puedo dar ¿Donde? ¿Dónde? ¿Dónde? Eres un torbellino, que no sabe dónde vas Hoy estás domingo, mañana, ¿dónde irás? Mejor es que me olvide de ti, antes de que tú lo hagas Probablemente, mejor es que huya de ti, antes de caer en tu trampa Probablemente, mejor es que navegue sin ti ¿Dónde? Antes de que navegue sin ti, antes de caer en tu trampa Y para siempre, hasta donde piensas llegar ¿Dónde piensas llegar? ¿Dónde piensas llegar? ¿Dónde? ¿Dónde? Gracias por ver el video